¿Qué pasó al final del partido que tuvieron que separar a los dos planteles? Una cosa no muy linda que pasó realmente. Fui solo a pedirle un cambio de camiseta y estaba un poquito caliente. ¿A quién se la pediste? A Mascherano. ¿Te insultó cuando le pediste la camiseta? Sí, se comportó muy mal, pero no pasa nada. ¿Le dijiste algo vos? Después sí, nos ofendimos un poquito, pero está todo bien. ¿Lo entendés a Mascherano solamente por el momento que está viviendo la selección argentina? Sí, ni eso, porque yo creo que lo deportivo es lo deportivo, pero está bien, cada uno a su manera.